Bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Subversión, como siempre trayéndoles historias de vida de zipaquereños y de personas que tienen un papel representativo también en nuestra bella Zipaquirá. En esta ocasión nos acompaña Fabio Rodríguez, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues venimos a contarles esta historia de la vida un poco de Fabio y también de su profesión en la defensa civil que definitivamente es muy importante en nuestro municipio y que ha hecho muy buenos deberes para todos nosotros. Muchas gracias entonces de nuevo por acompañarnos y quiero que empecemos hablándole a todos nuestros televidentes acerca de la vida de pronto de infancia de Fabio, 100% zipaquireños. Sí señora, 100% zipaquireños, entonces yo empiezo también por saludar a todos los televidentes y a ustedes, el equipo de Aprecus por estar acá y por tomar mi versión para que todos los zipaquireños se enteren de qué es y qué hace el presidente de la defensa civil y pues como tal la defensa civil. Perfecto, bueno entonces vamos a empezar en ese primer corte e interesar un poco acerca de la vida de Fabio como tal, 100% zipaquireño como ya nos lo dijo, me gustaría que habláramos un poco acerca de los estudios de Fabio, cómo creció, en qué parte de Zipaquirá vivió, cuál fue de pronto la infancia. Bueno pues mi infancia estuvo, la viví en la vereda San Jorge, sector El Gavilán, mis papás, mi papá era de allá, vivió con mi mamá en la parte del Gavilán y pues allá, de hecho hasta la fecha tenemos una casa en la vereda San Jorge, allá vivimos con mi núcleo familiar hasta más o menos una edad de 9 o 10 años, que fue la infancia que yo estuve allá y posterior pues vivimos acá en el centro de Zipaquirá. Estudié en la primaria en el colegio Nuestra Señora de la Concepción hasta quinto de primaria y posterior estuve en el colegio Santiago Pérez en la jornada de la tarde, soy prom 2007 y con mucho orgullo. Perfecto, me llama la atención mucho una pregunta que siempre he querido hacer de pronto ya, usted que vivió en ese ambiente, se puede decir que de pronto los niños que se criaron en el campo de alguna u otra manera suelen ser un poco más rudos que los que nos criamos en ciudad o en pueblo, podría decirse porque el campo de todas maneras las condiciones son diferentes, ¿no? Sí, claro que sí, son totalmente diferentes y más que todo por los quehaceres, ¿no? Entonces pues yo recuerdo que cuando yo llegaba al colegio mi mamá me ponía a hacer cualquier oficio o ir a ver los animales o cualquier cosa y pues me imagino yo que las personas que se criaron en la ciudad pues no tenían esta oportunidad, ¿no? Y más que todo también de experimentar toda la belleza de la naturaleza porque pues inicialmente cuando yo salía a estudiar, yo salía hacia las doce y media, una de la tarde, llegaba a mi casa, almorzaba y hacía tareas del colegio. Posterior, entonces ya teníamos un grupo de amigos, entonces nos íbamos a jugar muy cerca a nuestra casa, hay una quebrada, en la quebrada San Jorge y jugábamos en todo el territorio aledaño a la casa, compartíamos pues con la naturaleza, con los animales y era una interacción con la naturaleza muy bonita que muy seguramente cuando uno se cría en ciudad no se va a ver, entonces yo pienso que sí somos como más berraquitos los que somos criados en el campo. Perfecto, ¿Fabio tiene más hermanas? Sí, claro, yo tengo dos hermanas, yo soy el único hombre, tengo una hermana mayor y una hermana menor. Y definitivamente el cuidado porque también el carácter de las personas que de pronto están un poco más alejadas de la ciudad es más estricto, ¿no? En cuanto a los padres, entonces ¿era el cuidado constante de las hermanas o era el contrario? Pues de parte y parte, porque pues hablemos que mi hermanita menor nació ya cuando nos íbamos a bajar para la ciudad, entonces pues ella no tuvo mayor experiencia en el campo como pues la tuvimos con mi hermana mayor, que sí fue muy marcada la infancia y el cuidado fue pues parte y parte, no, pues más que todo con mi hermana por ser mujer, pero pues ahí sí no sé cómo decirles porque yo la cuidaba a ella, ella me cuidaba a mí y pues mis papás a los dos lógicamente. Perfecto, bueno, quisiera también que habláramos un poco aquí indagando, ya que nos dijo la fecha pues de graduación del colegio, en las épocas de ahorita y en las épocas de antes, porque tengamos en cuenta que ahora ya no se maneja tanto la jornada tarde, entonces ha cambiado un poco de pronto el carácter de los jóvenes, que usted que está también en este medio ha podido ver el carácter de los jóvenes de hoy en día a los de antes, no estamos hablando tampoco de mucho tiempo Fabio, tranquilo, pero sí de pronto el carácter de los jóvenes han cambiado. Sí, claro, bastante, se ha marcado muchísimo el carácter y el comportamiento que hoy en día tienen los jóvenes, yo recuerdo que en nuestra época pues nosotros le hacíamos caso al coordinador, yo me acuerdo tanto el profesor Efraín y era alguien de respeto, alguien que uno decía venga llegó el coordinador y nos dijo entrémonos o salgámonos y tenemos que hacerlo, hoy en día pues he tenido la oportunidad también desde el punto de vista de ser socorrista y de pertenecer a la defensa civil, de llegar a los estudiantes de los colegios, de todos los colegios de carácter público y privado de Zipaquirá, a dar charlas, a dar capacitaciones y resulta y pasa que son muy desinteresados, son contestones, tienen unas actitudes frente a las personas que van a visitarlas muy malucas que no recuerdo haberlas vivido ni haberlas visto nunca pues en el tiempo que yo duré estudiando, aunque en ese tiempo también ya se tenía la tendencia que los estudiantes de pronto eran irrespetuosos con los profesores o lo normalito que no hacían las tareas, pero no como hoy en día, hoy en día es de nada y uno pues yo vivo en este momento por alrededor de San Pablo y es triste para mí recordar el colegio en el que yo estudié y ver a un alumno del colegio que sale a fumar cigarrillos, no estoy diciendo que salgan a fumar ningún tipo de sustancias psicoactivas, pero sí los he visto fumando cigarrillos, los he visto de pronto dándose golpes, los he visto en escenas que pues para uno como zipaquireño, para uno como exalumno del colegio pues le marca a uno muchísimo y no se venga a qué está pasando con la sociedad y se va a poner peor, dice. Claro, sí, es que sí, de pronto tiene un poco razón Fabio, y es que antes los profesores eran estrictos y los coordinadores eran de bastante respeto, ahora no sé si sea por la época de modernidad que también estamos entrando, que las cosas ya sean más relajadas y que profesores y alumnos se hablen en el mismo tono, podríamos decirlo. Nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Gracias a todos por continuar con nosotros el día de hoy en el programa de Subversión, nos acompaña Fabio Rodríguez contándonos su historia de vida y también enfocándonos un poco acerca de la bella labor que es pertenecer a la defensa civil. Nosotros antes de irnos a comerciales hablábamos un poco acerca de estas épocas que han cambiado del colegio, de cómo fue la vida de Fabio desde que vivía en San Jorge hasta que ya pasó a la ciudad y me gustaría entonces que habláramos un poco también acerca de cuando salimos de bachillerato, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue el paso a seguir? Bueno, yo salí de bachillerato, como ya lo he dicho, en el 2007 y ahí inicié pues mis estudios universitarios. Entonces ahí el objetivo era salir graduado de médico, medicina general, estudié cuatro semestres en la Universidad de las Ciencias Aplicadas y Ambientales, medicina y por cosas del destino me retiré de la universidad en cuarto semestre y ya teniendo pues mi mayoría de edad, yo me gradué a los 16 años del colegio, entonces ya tenía mi mayoría de edad y llegué acá a prestar el servicio militar, me presenté en la policía, estuve los tres meses de entrenamiento en el municipio de Tocantzipá, allá pues se vivió una experiencia muy bonita, fui brigadier del curso 2 del 9 y pues no me arrepiento de esa experiencia tan espectacular porque aparte de que llegué acá a mi municipio a velar por la seguridad y por los ciudadanos de Zipaquira, pues tuve una experiencia de tres meses en entrenamiento disciplinario y militar muy, muy buenas. ¿Hacía falta este entrenamiento? Un poco Perfecto, bueno entonces podemos ver que el primer de pronto sueño o en lo que se enfatizaba Fabio eran ser médico general Médico, sí, yo pues de hecho mi niñez y mi adolescencia yo decía yo voy a estudiar medicina yo quiero ser médico y pues tal fue el cirilí que yo armé que pues decidieron apoyarme en la casa y pues desafortunadamente por temas de indisciplina me retiré de la universidad pero pues hoy en día no me arrepiento de eso De eso, de eso, perfecto. Bueno y quisiera que entonces nos contara un poco acerca de la historia ¿Cómo se dio ese paso a la policía? ¿Cómo se dio esa oportunidad de entrar a tomar este curso por decirlo así? No, pues la oportunidad fue que yo me retiré de la universidad entonces me retiré de la universidad, mi mamá me dijo ya no lo voy a apoyar más ya que en adelante lo apoyé mucho, es una carrera costosa pues a ella le dio muy duro entonces yo dije no, yo me voy a rehabilitar de alguna manera por así decirlo y pues me presenté a la policía y presté el servicio militar Bueno y después de esa experiencia de verdad que sirvió mucho para sentar cabeza, podríamos decirlo así ¿Qué más ocurrió en la vida de Fabio ya para llegar a este punto de pronto? Bueno pues iniciemos que cuando yo estaba en noveno de bachillerato pues noveno décimo todos los colegios le exigen a uno un servicio social de 80 horas entonces pues en esa época uno adolescente uno anda con el compañero a todo lado, el amigo entonces mi amigo me dijo vamos a prestar el servicio social en la defensa civil yo no, pero qué pereza, le hice mucha pereza prestar el servicio social ahí pero pues sin embargo dije pues son 80 horas, eran los sábados, me acuerdo tanto de 8 a 12 las lecciones que nos daban los antiguos de defensa civil llegamos a prestar el servicio social y ahí me quedé como tal o sea yo seguí, me gustó tanto la defensa civil que inicialmente ingresé sin querer ingresar segundo pues la formación que yo recibí en defensa civil fue tan buena que pues me gustó y me gustó no sólo desde el punto de vista de que me enseñaran sino de la capacidad que uno tenía como voluntario para contribuir a la comunidad eso fue lo que me gustó y pues ya retomando, cuando yo salí de prestar el servicio militar pues ya no le dije a mi mamá, venga ayúdeme con nada porque pues ya me daba, era como vergüenza entonces pues entré, ingresé a trabajar a Ebel, esa es una planta de Belcorp, se llama es de Ebel, en Tocancipá y ingresé como operario y comencé a estudiar el técnico auxiliar de enfermería yo soy técnico auxiliar de enfermería entonces ahí comencé a estudiar el técnico sin la colaboración de mi mamá y pues ya para finalizar el técnico tenía que hacer unas prácticas profesionales entonces se me cruzaban los turnos y tuve que retirarme de Ebel entonces me retiré de Ebel, acabé la carrera, bueno el técnico y me fui a trabajar a ambulancia, estuve tripulando la ambulancia de acá del municipio un tiempo y posterior a eso pues estuve trabajando como enfermero en Peldar perfecto, tengo una duda acá que me acaba de surgir con el tema de las ambulancias de pronto hay algún estudio especializado a la hora de manejar y saber cómo emplear las cosas que tiene una ambulancia sí claro, hablemos de que antes de que yo estuviera en enfermería yo ya me estaba formando un soporte vital básico, atención prehospitalaria que son cursos que son de una intensidad de 40, de 80 horas que son abiertos pues cualquier persona lo puede tomar, cualquier persona que quiera aprender lo puede hacer entonces cuando yo ya entré a estudiar el técnico pues yo ya tenía conocimientos netos porque yo en la defensa civil comencé a formarme entonces acá tenemos una escuela que es la escuela Carlos Llero Restrepo entonces abren cursos y yo me inscribía a los cursos, me iba una semana, estudiaba, regresaba y así sucesivamente entonces ya tenía conocimientos vagos sobre esto hoy en día para ser conductor y tripulante de la ambulancia sí se debe cumplir con unos requisitos que son pues aparte de ser técnico auxiliar de enfermería es tener un curso de soporte vital básico para las ambulancias básicas y pues nosotros que en este caso estamos tocando el tema prehospitalario lo que nosotros hacemos es entrenarnos y capacitarnos en atención prehospitalaria aparte de todas las otras modalidades que tiene defensa civil y a las que nosotros podemos acceder perfecto, me encanta que empecemos a tocar precisamente ya el tema como tal de lo que es defensa civil, de todos esos estudios y todo lo que hay tras esta hermosa vocación y más que a Fabio le coincidió todo por decirlo así entonces todo lo que hacía en su vida giraba alrededor de temas similares quisiera que empezáramos a hablar y dejar de pronto claro también a las personas que nos están viendo en este momento del deber que tiene o los deberes pues que tiene exactamente la defensa civil para no confundirlo de pronto con la Cruz Roja, para no confundirlo con bomberos porque uno muchas veces a veces no diferencia de todas las labores o lo que debe hacer en realidad la defensa civil claro que sí, pues iniciando, defensa civil, Cruz Roja, bomberos gestión del riesgo municipal y algunas dependencias de la alcaldía hasta el mismo alcalde hacemos parte de un sistema que es el sistema nacional para la gestión del riesgo entonces tenemos un sistema nacional para la gestión del riesgo un departamental y un municipal, nosotros hacemos parte de este pero entre las instituciones de socorro como tal por decir algo, bomberos está encargado y enfocado hacia la parte de línea de fuego ¿qué quiere decir esto? que ellos son los que deben atender las emergencias de tipo incendio forestal, incendio vehicular, incendio estructural la Cruz Roja está orientada hacia la parte humanitaria y hacia la parte de atención médica defensa civil está enfocada a todo lo que tiene que ver con evacuación y rescate, esto no nos quita que todas las instituciones de socorro, las tres que hacen parte del sistema nacional de gestión del riesgo por normatividad legal vigente tengamos que tener conocimientos sobre todas las modalidades por eso defensa civil en este momento está capacitando a las personas en brigadistas forestales, es un brigadista forestal de defensa civil no somos bomberos pero capacitamos a nuestro personal como brigadistas forestales de defensa civil y aparte pues que la defensa civil colombiana es la única institución que tiene tres campos de acción que son la gestión de riesgo, acción social y gestión ambiental que esos tres son nuestros ejes de trabajo básicamente entonces esa es la diferencia de la defensa civil entre todas las demás y las funciones que nosotros debemos llegar a hacer es preventivas la gente se equivoca mucho de pronto al pensar que nosotros somos los que vamos a tener que ir y levantar al borracho que está en la esquina o ir a atender a la persona que se cortó la cutícula en el transcurso del manicure o bueno lo que sea porque nos ha pasado y la gente se disgusta mucho el otro día de hecho estamos en la fiesta del día de la familia en San Jorge se agarraron dos perritos entonces no que la defensa civil pero como así que nosotros que o sea tenemos que ir a coger el perro para que nos muerda o no entiendo la gente es muy inconsciente en este sentido y ojalá pues que todas las personas que estén viendo este video multipliquen la función que debe cumplir la defensa civil en el municipio por supuesto si definitivamente hay que ser conscientes de verdad de lo que podemos llamar una emergencia y los casos en los que a los que nos podemos dirigir las diferentes ramas que acabamos de explicar no hay que tener muy en cuenta de todas maneras lo que nos mencionaba Fabio esto no quita el deber y el conocimiento que tienen que tener los diferentes entes porque en realidad son uno solo si nos ponemos a verlo de esta manera bueno antes de irnos a comerciales me gustaría que habláramos rápidamente acerca del lugar en donde estamos porque hay muchas personas que desconocen de verdad lo importante y la labor tan ardua que es pertenecer a la defensa civil ¿podríamos hablar un poco acerca del lugar en donde estamos? claro que si nos encontramos en este momento en el alojamiento de la Junta de Defensa Civil Zipaquirá este alojamiento es exclusivamente para nuestros voluntarios primero para las personas que están atendiendo emergencias las 24 horas del día en el municipio de Zipaquirá y segundo porque en el momento de alistamiento en el momento en que se presente cualquier emergencia a nivel nacional, departamental o municipal los directores de defensa civil bien sea nacional o departamental nos van a poner en alistamiento entonces nosotros lo que hacemos es llegar acá a alistarnos para el momento en que nosotros tengamos que desplazarnos a cualquier parte del departamento o del país o pues debido al caso hacia cualquier parte del mundo también porque nosotros brindamos ayuda internacional también entonces nosotros el alistamiento lo hacemos acá entonces si hoy se presenta una emergencia como por decir algo la magnitud que se presentó en Mocoa nos ordenan alistamiento estamos acá hasta el momento en que nos digan tenemos que irnos ya ¿por qué tenemos que alistarnos? porque no podemos darle el tiempo a los voluntarios a que vayan, recojan su equipaje lleguen acá, se desplacen y todo el tema sino que estén acá y tengamos el equipo de rescate listo acá para salir al punto de la emergencia perfecto, bueno muchísimas gracias entonces nosotros vamos a un pequeñísimo corte comerciales por favor no se vayan vamos a continuar con este interesante tema que es primero la vida de Fabio y segundo el tema de la defensa civil que también es muy importante para nosotros los hipaquireños sino a nivel nacional gracias a todos ustedes por continuar aquí en su programa su versión el día de hoy les recordamos estamos con Fabio Rodríguez él nos está contando su historia y también hablando un poco acerca de lo que es la defensa civil y su experiencia también en esta profesión nosotros hablábamos antes de irnos a comerciales precisamente todos los deberes que tiene la defensa civil cuáles son de pronto las diferencias con las otras ramas de departamentos con los que cuenta la alcaldía y en ese momento vamos a empezar entonces a hablar un poco acerca de pronto de los diferentes rangos podríamos decirlo así en los que están las personas que pertenecen a la defensa civil bueno pues en este momento hablemos de la Junta Zipaquirá la Junta pues es Junta porque tenemos una personería jurídica y una representación legal tenemos como manejo administrativo una Junta Directiva que pues la convocan o la conforman un fiscal un tesorero un coordinador operativo un jefe de disciplina una jefe de talento humano un jefe de prensa y comunicaciones y pues el presidente de la organización o el representante legal esa es la figura administrativa de la defensa civil y pues para las demás personas que están vinculadas a la institución pues tenemos los grados que son los civilitos que son niños de 7 a 14 años los juveniles que son de 14 a los 18 y de los 18 en adelante pues son los operativos aparte de esto pues también la defensa civil incorpora a la organización a la Junta en este momento de Zipaquira personas profesionales que quieran brindarle una asesoría a la institución en diferentes temas por decir algo tenemos tres ingenieras geógrafas y ambientales tenemos un tecnólogo en atención prehospitalaria en este caso yo quedo en octavo semestre de administración en salud ocupacional tenemos un técnico y un tecnólogo en salud ocupacional tenemos un fisioterapeuta entonces son esas personas son las que llegan a fortalecer cada día más los procesos administrativos y operativos de la institución y pues que llegan a sumar muchísimo en cuanto a la defensa civil perfecto definitivamente cualquier persona tiene las puertas abiertas aquí en defensa civil hablamos de jóvenes niños hasta personas adultas quisiera entonces ya que nos encontramos en este lugar tan importante hablar un poco acerca de los diferentes equipos podríamos decirlo así o herramientas con las que cuenta la defensa civil porque no todos los vehículos que estamos viendo en este momento se prestan para el mismo servicio claro que sí pues en nuestra espalda tenemos un vehículo tipo ambulancia es de tipo transporte asistencial básico y la estamos usando como apoyo en el municipio de Zipaquirá para eventos que se presenten de tipo emergencia o pues también para apoyar a los diferentes municipios en cuanto a la solicitud que le hagan a la defensa civil de cada uno de sus municipios tenemos dos vehículos un tipo camioneta que son vehículos institucionales lógicamente que nos sirven para uno para transportar el personal y dos para transportar los equipos en dos ocasiones uno pues la camioneta que tenemos acá a nuestra izquierda es una camioneta que hace parte de un convenio de la corporación autónoma regional con la defensa civil colombiana en la que tenemos cinco brigadistas forestales que están haciendo presencia en nuestro parque Neusa en dos modalidades bien sea en la parte preventiva y en la parte de atención de cualquier situación que se pueda presentar allá y el camión o la camioneta tipo Cheyenne que tenemos también a mano derecha es un vehículo que transporta cinco brigadistas forestales que están en la sabana de Cundinamarca y ellos están en disponibilidad para atender cualquier tipo de emergencia bien sea por incendio forestal o están también trabajando en limpieza de fuentes hídricas limpieza de parques cumpliendo con nuestro eje misional que es la gestión ambiental entonces ellos son los que están haciendo la poa de los árboles en fin infinidad de actividades que ellos deben realizar y todos van enmarcados en un convenio que se tiene con la corporación autónoma regional también cabe resaltar que esos vehículos están disponibles acá para salir en cualquier tipo de emergencia que se presente no solo en el municipio sino a nivel departamental también y nacional por eso pues cabe resaltar que la defensa civil y paquilla tuvo una participación muy importante con seis líderes voluntarios que son de la junta y que hacen parte del grupo especial de rescate de livianos en estructuras colapsadas estuvieron en Mocoa tuvieron seis días de trabajo allá y pues que fueron personas y paquireñas que estuvieron contribuyendo con esta gran causa atendiendo la emergencia contribuyendo con la rehabilitación social allá de las personas que lo perdieron todo en Mocoa y vehículos de estos estuvieron en esa operación para eso son los vehículos y para eso estamos nosotros los líderes voluntarios perfecto bueno muchísimas gracias Fabio por esta aclaración tan importante que es la defensa civil y precisamente los servicios tan indispensables que prestan a la ciudadanía como lo son en sus equipos como lo es el recurso humano que tienen tan importante y sobre todo el apoyo que prestaron últimamente a la tragedia en Mocoa quisiera que ya teniendo claro este tema habláramos acerca de las experiencias que es algo que de pronto gusta mucho que las personas hablen porque es muy bonito ver a una persona tan dedicada en la profesión como lo es Fabio que cuente esas experiencias tan chéveres que ha vivido a lo largo de pertenecer a la defensa civil claro que sí bueno pues mi trayectoria en defensa civil hoy suma 14 años a pesar de que no soy tan viejo suma 14 años pero pues las experiencias han sido infinitas primero porque desde pequeño también quería contribuir en cierta medida en la comunidad en rehabilitación del tejido social y desde este punto de vista lo estoy haciendo desde la defensa civil lo estamos haciendo y pues hoy recordar emergencias y momentos que me han impactado en defensa civil han sido pues trágicas y para mí pues también muy difíciles porque han sido de tipo accidente vehicular y es que es muy difícil para uno como ser humano llegar a atender una situación de emergencia de un vehículo involucrado con unas personas que van a bordo y pues que desafortunadamente para algunas ocasiones hay uno con vida otro no y son familiares entonces eso es de pronto para uno como muy muy difícil afrontarlo pero pues sin embargo se tiene que se tiene que brindar lo mejor de uno para atender este tipo de emergencias lo viví desde el momento en que ingresé a la defensa civil hoy en día no porque pues hago parte de la parte administrativa pero si en el momento en que fui operativo lo viví y yo creo que eso es lo que uno le impacta el tener que ayudar a alguien y que ese alguien pues tenga involucrado alguna persona de su familia en esa misma emergencia y que sea mortal me pasó claro podríamos decir que esta es la parte difícil de lo que es pertenecer a la defensa civil precisamente quería preguntar acerca de eso que es lo más difícil a la hora de tomar esta profesión o a la hora de ser un líder en la defensa civil aparte que tenemos que tener el carácter para tener este tipo de emergencias los conocimientos porque tenemos que invertir tiempo y recursos económicos personales para capacitarnos lo más difícil también es ser voluntario créanme que para uno no es difícil para uno para mí es lo más hermoso que uno puede hacer frente a la comunidad lo difícil es cómo se ve uno frente a la comunidad porque ellos no lo ven desde el mismo punto de vista que lo veo yo para ellos es una persona que va de naranja para ellos muchas veces hay un insulto para los voluntarios de la defensa civil para ellos muchas veces es decir venga es que ustedes no sirven para nada o no llegaron a tiempo o los estamos esperando desde hace rato o infinidad de cosas eso yo creo que lo más difícil afrontar esas escenas en las que la comunidad no tiene esa cultura o no tiene ese conocimiento y lo llegan a atacar a uno siendo uno voluntario y lo otro pues disponer del tiempo libre acá tú sabes que ustedes nos pueden ver de lunes a domingo de domingo a domingo 24 horas 7 días de la semana y estamos trabajando de voluntarios que si hay un evento en la administración municipal allá está la defensa civil y está en calidad de voluntario que si están haciendo que si se presentó una emergencia allá sale la defensa civil en calidad de voluntario eso no quiere decir que nosotros todas las personas que pertenecemos a la defensa civil no tengamos nuestro trabajo todos los que estamos acá tenemos nuestro trabajo sin embargo nosotros nos encargamos de administrar nuestro tiempo para tres cosas estar en la defensa civil trabajar y prestarle atención también a la familia que es algo muy importante bueno muchísimas gracias Fabio entonces por aclararnos todo este tema por compartirnos esta historia de vida por compartirnos el hecho de pertenecer a la defensa civil y que es esta entidad tan importante para nuestro municipio y para Colombia quisiera antes de despedirnos que por favor le hicieron llamado a las personas definitivamente que tuvieran claros de pronto las emergencias o las necesidades de verdad para poder llamar a la defensa civil ¿cuáles son las causas reales para que puedan acudir a ustedes? claro que sí y es muy importante y valiosa esta pregunta porque es que muchas veces llegan se comunican con la estación de policía que en este momento es el filtro el canal que hace de comunicación la policía nos comunica a nosotros y pues resulta que pasa que se han tenido casos en los que llega uno al sitio de la emergencia primero que todo reportan una emergencia y si es una emergencia el vehículo tipo ambulancia que sale de acá pues sale con sus alarmas sonoras y visuales entonces resulta y pasa que uno llega al lugar donde reportaron la emergencia y resulta y pasa que dice el familiar o la persona no es que llevo siete días con dolor de cabeza para nosotros eso no es una emergencia nosotros una emergencia es una emergencia vital algo que pueda poner en peligro la vida e integridad física de una persona de Zipaquirá por un accidente de tránsito por una caída de alturas por una caída porque se cortó tiene una hemorragia eso son emergencias no porque las señoras le estaban haciendo el manicure y le cortaron la cutícula y le llamaron a la ambulancia porque ya nos pasó y es un caso de la vida real acá en Zipaquirá tengamos conciencia por favor habitantes del municipio de Zipaquirá que la ambulancia está para presentarse en esas situaciones en que realmente se necesita un traslado de emergencia para eso son las ambulancias en este caso de la Zipaquirá para trasladar en situaciones de emergencia porque es muy difícil y para nosotros para la comunidad que hoy está viendo este programa que si nosotros llegamos a un lugar de una emergencia en la que no se requiere la ambulancia y estando ahí tenemos que trasladar a la persona al hospital o estamos brindando una atención y se presenta una emergencia en la que si se requiere la ambulancia tenemos que negar el servicio porque nos encontramos ocupados en el municipio no existe sino una ambulancia de carácter público porque hay ambulancias privadas pero ambulancias que vayan y hagan los servicios gratis sin ningún ánimo de lucro a la comunidad zipaquireña es la de la defensa civil por eso es la invitación importante no es a que vayan a malinterpretar de pronto lo que estoy diciendo en que no la llamen sino que la llamen cuando realmente se necesite un traslado de emergencia y que haya una persona que esté sufriendo una situación en la que le vulnere la vida de integridad física perfecto Fabio muchísimas gracias y es muy importante que todos en sus hogares tengan en cuenta estas recomendaciones para que de verdad hagan un excelente uso de lo que es la defensa civil y las personas que están encargadas de prestarles toda la atención a ustedes Fabio de nuevo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en su versión a todos en sus hogares nos vemos la próxima semana con una historia más ¡Gracias!